¿Qué es la película de Artes 9? ¿Cómo te sentiste ante este reto y que fue muy festivaleada? Tuvimos oportunidad por ahí de ver algunos aspectos en el Festival de Cine Morelia ya hace un año y al fin se estrena en circuito comercial. Pues yo me he sentido muy contenta con todo el proceso de la película, ha sido completamente disfrutable todo. Y todo este periodo de festivales que una película como Nos Vemos Papá tiene por naturaleza ha sido enriquecedor. Creo como persona, como cineasta, creo como equipo. He tratado de transmitirles a todo el equipo lo que ha ido pasando con la película. Y llegamos finalmente al momento climático de una película que es la sala comercial en tu propio país. Que es la naturaleza de la película y se cierra ese círculo y pues con la gran expectativa de ver cómo la recibe nuestro público. Que esperamos sea como con papá rey. O sea, la posibilidad que te da interactuar con públicos de dimensiones completamente distintas a la tuya, de culturas completamente distintas. Y que cuando viene y te habla y hay una conexión con la película y dices, wow, ¿no? O sea, como que tomas conciencia de que creaste un discurso que le habla a mucha gente, ¿no? Es muy sorpresivo, ¿no? Y, o sea, en India hacen una cosa muy curiosa y eso no me acordaba. En India cuando les gusta algo en una película, a la mitad de la película aplauden, ¿no? Ven algo y aplauden, ¿no? Y en Nos Vemos Papá la primera vez que la vi con público aplaudieron dos veces. Y yo decía, chale, ¿no? ¿Y a quién que se acabe? ¿Cuál es donde? Y luego me enteré y dije, mira qué bonito. O sea, la película conectó muy bien en dos momentos. Les llegó así como muy personalmente. Entonces, eso es lo que te deja a los festivales como gran satisfacción. Y hablando de todo este tiempo, Moisés, comentábamos ya hace poco, tuvimos oportunidad de tenerte ahí en el estudio, en el foro Shakespeare. Y platicábamos de que ha sido un gran año para ti, pero curiosamente de proyectos, la prueba está en que esto fue estrenado en el IX Festival de Morelia, y ha sido un gran año para ti de estrenar proyectos que estuvieron cocinándose en televisión, obviamente en teatro estuviste con el narco, negocio con Dios, estuviste en Pacientes. Y de repente, de un jalón, tres películas nuevas, cierras este ciclo con Nos Vemos Papá, y ahora sí, ya tienes nuevas propuestas, porque era lo que nos preocupaba la otra vez. Nos decía, estaba todo fabuloso, pero la verdad es que esa película se hace años y ahora no tengo trabajo. Fíjate que justamente en cine estaba por concretar una cosita, pero la verdad es que no, no como yo quisiera, no como yo quisiera, sí con muchas expectativas, pero no como yo quisiera. Es que quiere... Yo no le creo, o sea, que él se tira para que no lo levante, pero yo no le creo y ayer me lo dijo y le dije, ¡ay, por favor! O sea, estás en todos lados, todo el mundo quiere trabajar contigo, estás en un momento actoral de absoluta brillantez, y no lo digo nada más porque esté él aquí, lo vi en el teatro, lo vi en Pacientes, me parece que hay una madurez que es palpable completamente, y que a él, pues, le gusta ahí aventarse al piso para que no lo levante y lo vamos a dejar. Sí. Vaya. No, ahí vamos, ahí vamos, ojalá que se cierren cosas, pero la verdad es que, híjole, es que en este negocio, este, del plato a la boca, como no se caen las cosas, qué bruto, o sea, no, luego no se caen nada más, se aplazan, como esta coincidencia de estrenar en cuatro meses tres películas, si alguien me lo hubiera platicado. No, y tener éxitosísima en televisión, dos temporadas y la de teatro fue larguísima para el teatro independiente fue una gran temporada, ¿no? Sí, esperemos, esperemos seguir así. Perfecto, y hablando de este tema de Nos Vemos Papá para precisamente Cecilia, es qué tan complicado, digo, una actriz de tu talante, no, quizá, pero aún así sigue teniendo retos, quizá no lo sea, pero sigue siendo un reto, el abordar estos dos temas, porque además son dos en uno, parece ser, por un lado sí está el complejo de Electra, pero también es un poco el tema de la tanatología, ¿no? ¿Cómo fue este reto para ti en esta ocasión? Pues había, creo yo, más temas todavía, ¿no? Hay el tema de la familia, de los lazos familiares, de sus vínculos tan fuertes, el tema también del amor, y del amor más allá de la muerte, del amor que permanece, que perdura, de cómo seguimos adelante, de cómo vivimos el duelo, hay un montón de cosas, y claro que hay retos en la construcción de un personaje que tenía tantas aristas, ¿no? Y tantas cosas que le están sucediendo al mismo tiempo. ¿Y cuál fue el principal en esta ocasión? La verdad es que no te sabría decir, creo que había ciertas cosas que me preocupaban, encontrar el tono que Lucía quería, ciertos momentos de la película que eran particularmente importantes, que en el momento en que la vas haciendo, o que te vas acercando a filmar eso, te va preocupando, pero la verdad es que también hubo mucho tiempo para trabajarlo, y para prepararlo, y que fue tan gozoso el proceso, que bueno, logramos que esos nervios estuvieran como atenuados por otro lado. ¿Cómo Moisés Arismendi abordaría en la vida real esta problemática de tener una pareja que tiene esta situación? Híjole, yo creo que Moisés Arismendi la confrontaría y le diría, ¿qué onda? Necesitas ir un poquito, salir más, y a lo mejor no has pensado en ver a un terapeuta, pero este personaje no, no se atreve. Marco está muy enamorado, y eso sí es igual a Moisés Arismendi, cuando uno está muy enamorado, empieza a aceptar una serie de cosas que luego, con el paso del tiempo y cuando el amor se esfuma, uno dice, pero ¿cómo fui tan idiota? Pero está en un momento en donde el amor literalmente lo tiene ciego. invito al público de Artes 9, a ver, nos vemos papás, papá, perdón, Luis Lula, el 18 de enero, en salas comerciales, que vayan los papás con sus hijas, ¿qué clasificación tiene? No sé qué clasificación tiene. Es un tonto. Seguramente, yo creo que ve 15, pero por lo menos ve 15, ve 15, eso me imaginaba, y bueno, pues que la vayan a ver, porque es una película que creo que vale la pena ver, por muchísimas razones, y pues si tienen la oportunidad de hacerte, regresarte los comentarios a ti, pues que te lo regresen, no se asocian. Pues les agradezco mucho, Lucia Sarina, Lucia, gracias. Muchas gracias.